Cuando trabajamos el tema de los talleres ADOC, lo que buscamos directamente aquí es formar en los empresarios que ya tienen por lo menos alguna exportación hecha, capacidades para dirigirlos al mercado internacional. Entonces, lo que pretendemos hacer es darles un componente un poco más de avanzada en lo que es el tema de algunas herramientas, instrumentos que puedan requerir directamente para su ruta exportadora. Bien, el tema de cómo seleccionar mercado de exportación viene después de ver otros aspectos como es una auditoría de la empresa, una auditoría de la organización, donde básicamente la empresa visualiza sus competencias, sus fortalezas en el mercado internacional y también viene después de ver un mapeo de oportunidades en el mercado internacional. En función de estos elementos, el tercer elemento que buscamos nosotros para un empresario es determinarle la posición donde atacar en el mercado internacional. Para esto, lo que nosotros un poco siempre modulamos en los empresarios es los pasos que tienen que seguir en el mercado internacional desde que están en la decisión de salir a un mercado hasta implantarse en el mercado internacional. La semana pasada he estado participando en un foro en Colombia, un foro de importadores colombianos y justo un poco viendo las estrategias de internacionalización que tienen ahí en el mercado colombiano, lo que puede percibir es algo que en el mercado peruano no lo veo con mucha frecuencia, que es el exportador colombiano forma parte de una cadena donde ellos mismos importan los productos o importan materia prima para exportar productos. Hoy día con la coyuntura económica que tenemos, prácticamente es importante que los exportadores entendamos que hay una volatilidad en el tema cambiario. Hacia un tiempo nos convenía más importar, hoy día como que nos conviene un poco más exportar, pero mañana puede ser que cambie la situación. Entonces yo creo que es importante en esta ruta que seguimos, integrar esa cadena de INPO y EXPO. Entonces en el Perú sí hay una diferencia fuerte, hay importadores, hay exportadores y lo que debemos hacer es entender que el proceso de INPO y EXPO es un solo componente. Exporto un bien terminado, pero puedo importar materia prima o bienes de capital, como son maquinarias o como son todo lo que son los insumos de la exportación. El no trabajarlo de esa manera puede implicar definitivamente algún tipo de problema en el tema cambiario porque los componentes internacionales me pueden beneficiar en una u otra ruta. Entonces, ténganlo presente. Esto es importante porque formamos el concepto de KN Valor. La KN Valor no solamente es la exportación final, sino desde el aprovisionamiento hasta que el producto sale al mercado internacional y podemos aprovechar esas diferencias que hoy día tenemos en el mercado internacional. Entonces, este es un camino que nosotros vamos a seguir desde la no exportación hasta implantarnos en la parte productiva, pero seleccionar mercados implica atacar un mercado puntual para no estar yendo de un mercado no potencial a otro. Yo siempre les hablo a los exportadores y les digo y les insisto en que traten de tener un perfil bien definido de lo que van a hacer. Considero que esta es la mejor ruta. El que no exporta, lo ideal es que trabaje el mercado local, luego que vaya de forma indirecta, luego a través de importadores y distribuidores, luego se establezca en un mercado internacional con una delegación o con un establecimiento comercial y finalmente implante planta. Pero lo ideal en este proceso, cuando nosotros trabajamos el tema de internacionalización, es de que entendamos que tienen que tener competencias para poder escoger el mercado en destino. Los mercados tienen, cada mercado tiene un atractivo, pero también tiene un riesgo. Mientras más atractivo sea el mercado que ustedes busquen, más grande, más interesante, por ejemplo un mercado europeo, un mercado asiático, los riesgos y los requisitos para el empresario serán mayores. Entonces, más o menos nuestro control empresarial en estos dos aspectos será muy bajo, pero a medida que vamos avanzando en los otros dos componentes, nuestro control del producto, del precio, de la plaza de promoción serán mucho más altos. Entonces, para entender en qué posición se encuentra la selección de mercados, básicamente se encuentra en esta posición de la internacionalización. Nosotros empezamos primero a tomar una decisión de internacionalizarnos, analizar primero los recursos disponibles, porque en función de ello veré el mercado al que tengo que atacar. Las competencias claves son básicas. Si yo voy a exportar un producto, tengo que tener competencia en el producto, porque al momento en el que selecciono el mercado, tengo que seleccionar no solamente el país. Yo selecciono el país, selecciono la ciudad, selecciono el grupo objetivo. Y si voy a hacer esa selección del grupo objetivo, de ese nicho de mercado, yo tengo que tener un empalme directo entre lo que el mercado busca y lo que yo tengo. Finalmente, una vez que hemos seleccionado el mercado, hay que seleccionar una forma de entrada a ese mercado. Y las formas de entrada al mercado son de distintas maneras. Hay formas directas, que es directamente voy con mi vendedor o voy con mi tienda. Formas indirectas, que es a través de un intermediario, o formas mixtas, con alianzas estratégicas. Y finalmente, en ese mercado lo que tengo que desarrollar es una estrategia de marketing mix. O sea, tengo que definir un precio, un producto, una plaza y una promoción. Y siempre que hacemos este ejercicio, la forma que incidimos en los exportadores a que lo hagan, es a través de fuentes directas y no a través de fuentes secundarias. Fuentes primarias se refieren a tener un contacto directo con los compradores. Cuando nosotros seleccionamos un mercado objetivo y somos una empresa pyme, nuestro nicho de mercado puede centralizarse en 10, 15, 20, 30 clientes. O sea, tampoco hay que hacer una segmentación así agresiva, donde tengamos muchos parámetros, sino a veces es una relación de clientes potenciales y empezar a tener contactos con cada uno de ellos. La mejor manera de descremar un mercado para mí es enfrentarte al comprador, mostrarle tu producto, decirle qué es lo que tienes y buscar en ellos, ver si es que el producto que tienes tiene un encaje con lo que ellos buscan. Y buscar la información en internet y todo lo demás nos puede dar cierto tipo de información, pero eso es hipotético. Si quieres pisar la realidad, tienes que hablar con el comprador. Hoy día pueden viajar, hablar con ellos, buscarlos, o si no pueden hacer las llamadas telefónicas y tener contactos con ellos. Para hacer eso, lo importante, para poder empezar a tener un contacto con un comprador potencial, es tener claramente tu ficha de producto, una ficha de producto con todos los requisitos que se necesiten, y la ficha de tu empresa, un company profile donde tú muestres a un comprador que realmente eres un vendedor que puedes representar un potencial para ellos directamente. Entonces, con eso hacemos la selección de mercado. La metodología que nosotros vamos a seguir en este proceso, en principio, como les digo, tenemos que tener un producto exportable. Y tener un producto exportable significa tener un producto con la cantidad adecuada, con la calidad adecuada, en las condiciones adecuadas y con el conocimiento adecuado de la logística. Cuando hablamos de producto exportable, no solamente hablamos de la materia prima o del producto terminado, sino hablamos de requisitos de etiquetado, de embalado, requisitos para transportar el producto, manejo de los incoterms, manejo de los sistemas de pago, todo eso es. Cuando habla internacional y encuentra un productor peruano, no solamente le basta que tenga un producto atractivo, sino cuando habla con él y dice, bueno, el producto que tienes me gusta, pero quiero saber si es que realmente voy a encontrar en tu producto algún tipo de encaje entre lo que yo busco y lo que tú tienes. Entonces, ellos probablemente van a requerir de mí no solamente la capacidad de que el producto sea bueno, sino que el proyecto de empresa que manejo sea básicamente sostenible. Porque muchos de esos compradores no son dueños de empresa, vienen, buscan un proveedor, si el proveedor es adecuado en función a algo sostenible, van a hacer la compra, y si no, definitivamente lo más probable es que vayan a desistir. Una vez que tenemos el producto exportable, luego viene la selección del mercado objetivo. Podemos buscar muchos mercados, hay que, obviamente, hay ciertas pautas para ubicar mercados. Por ejemplo, los mercados más atractivos serían los regionales, en el sentido que son mercados de extensión nuestra. Tenemos la Comunidad de Naciones que nos cubre Colombia, nos cubre Bolivia, nos cubre directamente Ecuador. En estos mercados, al igual que el Perú, el componente principal de éxito para atacar el mercado regional va a estar enmarcado directamente a un patrón de costos. Porque en los mercados regionales no es que te van a pagar más por el producto que tengas. Lo que van a hacer es van a darte una apertura de mercado, quizá de lo que actualmente en el Perú está saturado, puede tener una extensión de mercado. Si tengo textiles en el Perú y quiero expandirme a otros mercados, porque aquí ya no tengo manera de ingresar más, entonces yo puedo ingresar a esos nuevos mercados. Pero lo que sí es importante en mercado regional es que los costos que tengan sean adecuados. Cuando hemos ido muchos empresarios a los encuentros regionales andinos, donde encontramos ecuatorianos, bolivianos, colombianos, chilenos, el patrón de competencia es de que el producto que tenemos les gusta. Les gusta la materia prima, el producto terminado, pero el problema es que la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de la región básicamente es muy similar a la nuestra. Entonces, obviamente, si mi producto le sumo los costos del transporte internacional y encima le sumo los costos de transacción, que es generar toda la operación para un embarque pequeño, lo hacemos inviable. Entonces, si van a negociar en la región, tienen que tener costos controlados. Si van a ir subiendo un poco más, digamos, a NAFTA, que es México, Estados Unidos, Canadá, en ese mercado el PBI per cápita es más alto, los precios del producto son más altos, pero también se elevan las restricciones, arancelarias y pararancelarias. Entonces, hay que conocer un poco más el mercado. La ventaja de vender en la comunidad andina y elegirlo como mercado es que nosotros nos entendemos, más o menos entendemos la forma como pensamos los latinos. Pero si vas a vender a Estados Unidos, lo ideal es mimetizarte con el comprador americano. Y si vas a avanzar un poco más a Europa, también hay que buscar un mercado de prospección adecuado en función al tipo de producto que tengas. Entonces, como les digo, en temas de mercados atractivos, podemos encontrar desde los más cercanos, siempre y cuando tengamos un tema de costos para poder cubrir el tema de venderle a un mercado regional o podemos ir creciendo en la parte de mercados más sofisticados, pero para lo cual necesitamos más experiencia para poder abarcar y cumplir los requisitos que ellos nos van a dar. Una vez que tenemos este segundo punto y ya por ese ejercicio vamos a encontrar un mercado aquí, un mercado allá, vamos a ver diferencias entre uno y otro. Luego pasamos al tercer punto que es la selección de estrategia de entrada, que vamos a verlo, que son de tres tipos. Y una vez que ya tenemos el país, el producto, ya sabemos las características de nuestra empresa, ya tenemos el mercado objetivo, entonces ya tenemos que empezar a batallar en ese mercado cuál va a ser la mejor estrategia para poder entrar. Entonces, ahí podemos extraer estudios de mercado, analizar los entornos, hay que adaptarlos esos entornos a nuestra realidad y hay que elaborar un plan de marketing para entrar a ese mercado. Entonces, esta es la ruta que seguimos para poder hacer un plan de marketing internacional. Aquí hacemos un caso para detallar este ejercicio de cómo seleccionar mercados, que es lo que ustedes podrían hacer, o sea, como un caso práctico. Entonces, imagínense que ustedes son empresarios y tienen una empresa que vende ropa interior femenina. Entonces, hemos dicho que estos son los pasos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Tenemos que seleccionar el producto para exportar. Para poder exportar un producto, lo ideal es que el producto tenga algunas condiciones. Entonces, si es un producto que se ha vendido muy bien, lo más posible es que ese producto yo lo pueda exportar. Si es un producto que lo hemos desarrollado y lo hemos mejorado, es un producto que ya tiene mayor corpulencia. En Ecuador, por ejemplo, hace un tiempo vinieron unos empresarios ecuatorianos de una empresa llamada Pasamanería. Y esa empresa Pasamanería tiene lo que es ropa interior masculina, o sea, llámese viviris, llámese truzas, y ellos querían entrar al mercado peruano con esos productos. Obviamente, la misma restricción que nosotros tenemos, ellos quieren entrar al mercado peruano, pero acá no van a pagar más por los productos que tienen Ecuador, van a pagarle muy similar por las economías que manejamos. Sin embargo, el trasladar el producto al mercado peruano es todo un reto. Pero eso sí, los productos que tenían ellos, de Pasamanería, yo les podría decir que son mucho mejores que estas marcas que nosotros tenemos y que usamos normalmente de ropa interior, la marca más común que usamos acá nosotros. iban un poco más, iban una marca un poco más sofisticada en diseño, en calidad, pero habría que descremar el mercado. Ya no era un mercado masivo, sino tendríamos que colocar quizá un mercado B y C, pero ellos habían hecho un buen trabajo con el producto, lo habían desarrollado, tenían un mejor producto. Lo que sí les faltaba, que creo que ahí podríamos hacer alguna mejora, es el tema del envasado, el envase, el producto, el empacado, eso podríamos haberle dado quizá un plus. Entonces, cuando tú tienes un producto que ya vendes con bastante frecuencia, ese producto tiene características, lo usa, es un producto de mejor diseño, de mejor consistencia y es un producto que ya se puede exportar. Evaluar las características del producto y bien importante es evaluar la capacidad de producción, porque la capacidad de producción nos da la oportunidad de seleccionar un comprador. Si tenemos poca capacidad de producción, yo no me iría, pues a un país muy grande, quizá me quedaría en un comprador más pequeño o un comprador mediano, porque un comprador grande me va a pedir una capacidad de producción de ese mismo tamaño. Luego lo otro es definir la empresa. Entendamos que para salir al mercado internacional, lo ideal es que ustedes hayan tenido éxito en el mercado interno. Y debido al éxito que tienen en el mercado interno, deciden entrar en nuevos mercados, porque acá hay un concepto de riesgo. La exportación es una estrategia en la que el empresario se va a montar cuando tenga control de ese riesgo que va a realizar. Si no tienes el control de ese riesgo, la recomendación es que lo crees en el mercado interno y lo que hacen muchas empresas es justamente esto, debido al éxito que he tenido y a buscar nuevos mercados y para hacerme más competitivo yo exporto. Muchas empresas solamente salen a exportar para que puedan compararse con otros vendedores de la región. Yo me quedo en el mercado peruano, pero salgo a mostrar mis productos al mundo para ver qué tecnología está habiendo y para ver si es que mi producto sigue siendo atractivo. Pero no significa que salgo a encontrar mercados nuevos porque mi mercado interno es un mercado bueno. Y lo que hay y encuentro en el mercado internacional lo traigo en el mercado interno y lo canalizo para tener más competencia. La empresa, esta empresa tiene componentes de haber tenido éxito en tres años, tiene un producto ya con ciertas características, entonces decide internacionalizar tres líneas. Estas tres líneas que tenemos aquí. Entonces, ellos por su experiencia en el mercado interno ya tienen ya la línea con su mercado objetivo y su ventaja comparativa. Entonces, esta es una de las líneas que tiene, que ya tiene éxito, ya está probado y el material que tiene es 100% algodón. Luego tienes otra segunda línea que es para otro grupo objetivo, de 25-40, microfibra táctil con encajes, y tienes una tercera línea, que es la línea activa. Entonces, cuando uno sale al mercado internacional, a veces es importante no salir con un producto porque el comprador lo que quiere es una línea, una línea de productos y en esa línea él puede elegir qué es lo que le gusta. O sea, para una mujer, una empresaria, una joven, yo tengo los productos de la misma línea enfocados al mercado. La información del producto es algo que es lo que le decía, es la ventaja comparativa que esta empresa ha ido estructurando en el tiempo que ha ido vendiendo el producto. Si tú vendes un producto una vez, lo vendes por segunda vez, el comprador te dice, me gustó esto, esto no me gustó, lo vuelves a vender por tercera vez, vas mejorando, y créanme que poco a poco el producto va a tener una mejora continua, hasta que llega un momento en el que ya has desarrollado una nueva tecnología o lo que le llamamos un know-how. Ese know-how es uno de los principales intangibles que te puede servir para entrar a un mercado internacional, porque ya tienes un conocimiento. Entonces, si vas a un mercado nuevo, ya el producto es un producto probado, no es un producto en demo, es un producto que en ese mercado incluso se perfeccionará más todavía. Entonces, ese es un poco el tema. Ellos lograron solucionar este problema que tienen estos productos. Lo primero que hay que hacer es clasificar el producto. Entonces, voy a entrar directamente a buscar la partida arancelaria para poder directamente clasificarlo y convertir el producto en un código arancelario. Porque a partir de este código arancelario yo voy a empezar a buscar información. Todo lo que es el volumen de exportaciones, competidores, compradores, precios, una información macro para saber cuál es la tendencia del producto en los mercados regionales. Entonces, una vez que hago esto, esos son los puntos que nosotros tenemos que considerar al momento de buscar un mercado objetivo. Si quieren encontrar un mercado objetivo, lo primero hay que buscar oportunidades según la demanda. Hay que buscar mercados que demanden el producto. Y aquí hay un concepto importante. Tienen ustedes que encontrar algo que le llaman el consumo per cápita del producto. Y el consumo per cápita del producto se refiere a la cantidad de unidades de producto que un comprador en ese país consume por año. Entonces, es como que yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es su consumo per cápita de polos? ¿Cuál es el consumo per cápita de calzados? ¿Cuál es el consumo per cápita que tienen ustedes de chocolates? ¿Cuál es el consumo per cápita de las mujeres en carteras? En los países cambian los consumos per cápitas. Entonces, si yo detecto un país que tiene un consumo per cápita alto, eso es relativo. O sea, no me importa el tamaño del país, me importa la demanda del consumidor sobre el producto que yo tengo. Si encuentro países con consumo per cápita alto, obviamente tendré mayor posibilidad de éxito porque es un país donde la rotación por individuo del producto es mucho mayor. Aparte de eso, tengo que buscar demanda en función a las cifras. A ver, estadísticamente cuánto ingresan en ese país, también puedo detectarlo. Las importaciones y la competencia es bien importante cuando entres a un mercado determinar la competencia. Por ejemplo, ¿nosotros como peruanos nos iríamos a exportarles jeans a los ecuatorianos? ¿Nosotros como peruanos iríamos a exportarles, por ejemplo, ropa interior femenina a los colombianos? Yo creo que no, ¿no? Porque en ese país vas a encontrar empresas muy afincadas que tienen mucho conocimiento. Nosotros como peruanos podríamos exportarles calzados de cuero a los ecuatorianos, pero hay que ver, porque por ejemplo en Ambato, que está entre Guayaquil y Quito, tienen un centro de producción de calzados muy fuerte. Entonces tendrías que hacer una estrategia de nicho, mapear bien el mercado y determinar en dónde sí y dónde no. Es como que a algún loco se le ocurra llevar calzado de cuero a Trujillo, ¿no? O sea, se mete a un centro donde hay N proveedores de calzados, aunque puede hacerlo, si es que el calzado es muy diferencial y tiene ciertas características, podría eventualmente entrar, pero es un mercado complicado, porque vas a encontrar muchos frentes de ataque, ¿no? Entonces si tú te vas a meter a un país, no solamente ve los importadores, sino ve la competencia interna. Ve si es que en el país se han elevado algunos empresarios con una buena calidad de producto. La disponibilidad de transporte también es un aspecto clave, ya les dije. Cuando eres un pequeño empresario, esto es un punto crucial, ¿no? El transporte. Y entendamos que en el Perú todavía eso no es algo favorable para los empresarios pymes. Nuestros transportes son caros. Bajar una mercadería de provincia hay que traerlo a Lima. Los puertos de provincia no están habilitados para la salida por Piura, la salida por Lambayeque, la salida por otros puertos. Si bien es cierto, hay algunos puertos activos, las salidas son para productos y empresas grandes y no hay unos itinerarios de naves que vayan directamente con mucha frecuencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar la mercadería a Lima y eso ya implica un costo más alto. Bajar un contenedor de Ayacucho a Lima puede tener un costo mayor que trasladarlo a Estados Unidos. Entonces, la disponibilidad del transporte todavía sigue siendo un tema y los costos del DFI, de la Institución Física Internacional, es un tema que tienen ustedes que detectarlo. Por eso es que tenemos un mecanismo que es exporta fácil, el CONSERPOS, que nos da la posibilidad de tener un flete barato, un DDU, que nos permite llegar hacia el comprador en un solo proceso. Para mercaderías pequeñas yo creo que es una buena alternativa, pero tienen que tener en cuenta los tiempos de traslado y los riesgos que implica llevar en un medio como es Exporta Fácil. Entonces, hay que verificar bien la disponibilidad de transporte y los costos de transporte. El tratamiento preferencial se refiere a los tratados de libre comercio, a lo que nosotros pagamos por entrar al país por arancel. Antes esto era muy crítico, el tener tratado o no tener tratado nos implicaba un tema en elegir o no elegir un mercado. Hoy día, con el tema de la Organización Mundial del Comercio y que nosotros hemos entrado ya a un tema arancelario bastante competitivo, yo les puedo decir que en muchos países los aranceles ya están muy bajos. Entonces, tener o no tener un acuerdo tampoco te va a dar mayor ventaja. Entonces, ahí es importante siempre analizar el tratamiento preferencial con la tasa real de la partida arancelaria que ustedes tienen para ver si realmente tenemos una ventaja en el arancel o no. Yo creo que ahora ya más que aranceles, nuestras ventajas tienen que ser más basadas en lo que es competitividad en el producto. Y para tener competitividad, un componente importante es trabajar lo que le llaman economía de escala. Es decir, mientras más produzcan del bien, sus costos tienen que ir reduciéndose. Una estrategia muy buena para mí, que he visto en muchos empresarios peruanos, que les ha funcionado igual en otros países, es producir y vender en el Perú y con ello cubrir el punto equilibrio. Y cuando logran hacer eso y tienen capacidad de producción, el excedente de la capacidad de producción lo lleva a otro mercado. Pero ese excedente prácticamente sale a un costo variable y ya no le tienes que colocar el costo fijo. Entonces, eso es lo que sucede con los chinos. Cuando un producto chino, por ejemplo, hoy ya están entrando muchos textiles de China a Perú y recientemente ya los gamarreros han dicho no al TLC, pero ya es muy tarde, porque ya estamos ya en el proceso completamente vigente. Entonces, el gamarrero piensa que esto es dumping, que el chino viene y trae un producto a un precio de venta menor al costo de producción del mismo gamarrero. Pero eso no se debe a que el chino lo hace porque nos quiere hacer daño, sino es por un concepto de economía de escala. Como en su país venden y prácticamente en la exportación al mundo venden los suficientes productos, entonces prácticamente el precio del producto se distribuye en un costo fijo y un costo variable. En la parte del costo fijo, ellos ya prácticamente lo tienen cubierto por el volumen de producción que tienen. Entonces, el producto llega acá solamente a costo variable, es decir, cuánto de tela se invirtió, cuánto de avíos están involucrados, y eso es el precio al que finalmente llega el mercado peruano. Con eso es muy difícil competir, por eso es que cuando uno ve una camisa de 10 soles, 15 soles, que a mí me sale producir 30 soles, yo digo, imposible. Entonces, acá sí, o me pongo al nivel de competencia, o sencillamente salgo del mercado y me busco otra cosa. Entonces, nosotros como peruanos tenemos que aprender esa lección. Tenemos que lograr empresas que tengan la capacidad de coberturar nuestros puntos de equilibrio en el mercado interno y los excedentes de producción a un costo variable salir a atacar al mercado internacional de una manera muy competitiva. De otra manera es muy complicado. O sea, si tú le sumas el 100% del precio a un mercado internacional costo fijo variable y le sumas los costos del transporte internacional, no le van a poder pegar a un mercado adecuadamente. Y lo otro importante, y yo creo que esto es bastante importante, es el tema de tener información detallada y o cualitativa. Por muchos años, nosotros como peruanos, nos hemos quedado con información muy vaga de lo que es el mercado. O sea, más o menos conocemos el mercado por los estudios de mercado, por lo que nos dan las páginas web, por algunos chismes que recibimos por internet, pero no tenemos una información detallada de lo que es el mercado en sí. Mi recomendación es que si ustedes van a exportar un producto y yo me voy a ir, digamos, con mi producto, me voy a ir, no sé, pues a Nueva York, o con mi producto me voy a ir acá nada más a Bogotá, me voy a ir nada más acá a La Paz, me voy a ir a Santa Cruz, lo ideal es que ustedes tengan que viajar a ese país, tengan que viajar a la ciudad, y tengan que prospectar la ciudad, y tienes que hablar con el comprador, llevarle tu producto, llevarle tu catálogo, hablar, mirarlo a la cara, y en función a lo que él te diga recién después establecer tu estrategia de exportación. Yo creo que es un error total el hecho de sencillamente por correo electrónico, por internet, encontrar un comprador, mandarlo sin ni siquiera saber quién es, y empezar a desarrollar una estrategia de esa manera. O sea, lo ideal es tienes que tener contacto directo. Antes era muy costoso, pues antes era un tema de, bueno, dos mil dólares, tres mil dólares, pero te vas a Bolivia por mil soles, y te vas a gastar más en hacer una empresa basado en un comprador que ni siquiera conoces. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan contacto con los compradores, entonces ya no le tengan miedo, los costos de movernos a un país han bajado, y la tecnología hoy te ayuda más que antes en el tema de comunicaciones, en el tema de llamadas, en el tema de prospección. Ahora, obviamente yo siempre les digo, váyanse con un plan de negocios, porque ya me ha pasado alguna vez que alguien me llama y me dice, Enrique, ya te hice caso, estoy en Bogotá, y ahora qué hago, me dicen. Yo le he dicho, no te he dicho que te vayas a Bogotá, te he dicho que hagas un plan, y teniendo un plan y contactos hechos, recién viajes a Bogotá. Y la idea es que desde que llegues hasta que te regreses, tengas agendas de citas todo el tiempo, predefinidas, de tal manera que tu viaje sea lo más óptimo posible. Y si alguien me dice, voy a irme de turismo y de pronto te den tres citas, yo le digo, eso es tu viaje de placer, no mezcles tu viaje de placer con un tema de negocios. O te vas para trabajar o te vas de placer, defínelo. Entonces, la selección de mercados, como dije, en la primera herramienta que hemos sacado por tener segunda demanda, implica buscar mercados que tengan volúmenes de compras elevados. Esto, por las crisis que están pasando, también es importante. Es importante detectar que la industria esté creciendo. Y acá tengan cuidado. Algunas economías, por el tema de crisis internacional, van de bajada. Muchas economías van de bajada. Por ejemplo, por el problema de petróleo, Venezuela tiene un problema serio, Ecuador tiene un problema serio, Colombia tiene un problema serio. Nosotros en el Perú no tenemos el problema de petróleo, pero nos afectan los minerales. También tenemos un problema que un poquito se está agudizando. Chile, por un lado, con el cobre, también tiene un problema, pero tiene otras industrias que están apoyándolas. Entonces, uno, cuando analiza la situación del país, vas viendo que algunos países tienen algunos volúmenes favorables de crecimiento o de decrecimiento. La situación del país condiciona el estado de ánimo y condiciona las compras del país. Entonces, si el país empieza a entrar en una recesión, los ciudadanos empiezan a dejar de consumir. Y ese bajón de consumo también impacta directamente en aquellos nuevos que quieren ingresar a ese mercado, porque obviamente los productores en ese país van a tratar de cerrar filas y si van a reducir los volúmenes de compra, voy a tratar de proteger la mayor cantidad de cuota posible del mercado. Entonces, la entrada de un nuevo competidor a un mercado en una etapa de recesión es un poco complicado, porque los competidores en la región van a cerrar filas en torno a su industria. Entonces, es importante que ustedes determinen la situación del país al que van a dirigirse, pero hay un patrón interesante. Puede que el país esté bien y puede que la industria vaya mal. No condiciona la situación del país necesariamente al crecimiento o decrecimiento de la industria. Eso también ustedes tienen que tomarlo en cuenta. O sea, por ejemplo, la industria textil peruana, ¿cómo está ahora? ¿Está bien o está mal? Contra la economía peruana. Eso es lo que tendríamos que detectar. La industria, no sé, pues, la industria de calzado peruano, ¿cómo está contra la economía peruana? ¿No? Si va creciendo a la par o hay una industria que va decreciendo mientras que el país crece. Entonces, hay corrientes contracíclicas. Entonces, no solamente basta que se queden con el escenario del país, de cómo va, sino que tienen que caer directamente a la industria específica donde ustedes van a trabajar y determinar cómo esa industria va. Para hacer eso, hay que investigar, hay que llamar, hay que ir y viajar, hay que entrevistarnos con los propios involucrados de la industria para tener esa información. Y también las condiciones favorables en términos de acceso al mercado es algo importante. Hay países que sí tienen algunas cuotas, algunos recelos para algunos productos y hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, para poder ver esto, si quiero verlo en función a estadísticas, ver qué países demandan más mi partida arancelaria, qué países son más adecuados por el tamaño de mi empresa y si tengo oportunidad en la región, hay una herramienta que es el Trade Map. En el Trade Map yo pongo la partida arancelaria a seis dígitos y me bota inmediatamente todo el movimiento global de la partida. Este ejercicio es bueno de forma macro, pero en algunas partidas, por ejemplo, en este caso Sostenes o Brasieres es una partida única, pero en algunos casos de sus proyectos van a encontrarse que las partidas arancelarias que ustedes tengan pueden ser parte de una bolsa. Si forma parte de una bolsa, que quiere decir que una partida arancelaria contiene varios productos, entonces lo que tienen que hacer, aparte de sacar esta estadística gruesa, es entrar al detallado de la partida arancelaria y determinar cuánto del producto que aparece aquí corresponde a lo que tú tienes y cuánto no, y lo separas. Es por ejemplo, no hay una partida arancelaria que discrimine quinoa orgánica de quinoa convencional, todo está en una bolsa. No hay una partida arancelaria que discrimine quinoa roja, negra, blanca, sino todo está en una partida. No hay una partida arancelaria que discrimine la palta haz de la palta fuerte. Entonces, si yo tengo palta haz, entonces yo tengo que descremar de la partida bolsa cuál es haz y cuál es fuerte. ¿Y cómo se hace? Hay que entrar a la propia partida arancelaria a través de la aduanet y desarrollar una, sencillamente separar, por descripción de exportación, cuál es haz y cuál es fuerte. Y con eso ya me quedo específicamente con lo que yo voy a exportar. En textiles aún más. En textiles yo puedo tener una partida arancelaria que se llama ropa interior o hay una partida arancelaria que se puede llamar ropa de bebé, pero yo no tengo ropa de bebé en general. Yo tengo un componente de la ropa de bebé. Entonces, tengo que saber de ese componente cuáles son los patrones de crecimiento de crecimiento por cada país. Como les digo, los datos macros son solamente referenciales. Nosotros tenemos que ir a datos micros. Entonces, acá veo yo quiénes son los compradores internacionales y yo puedo empezar a hacer una suerte de poner países, pongo varios países en evaluación y luego voy eliminando algunos sencillamente por algunos patrones generales. Y la selección de mercado de eso se trata. La selección de mercado se trata de buscar varios países alternos y de esos países alternos voy viendo características comparativas y mientras menos características comparativas tenga, los voy a eliminar. Por ejemplo, ¿por qué eliminaría yo un país como Nicaragua aquí? Porque Nicaragua, en función a la partiera ancelaria, me representa un país pequeño y tiene 85% de participación de Panamá. ¿Qué significa? Que Panamá en un 85% le provee brasieres a Nicaragua. Entonces, yo digo, entrar a un país como Nicaragua con un abastecimiento fuerte de Panamá es complicado. Cuando un país tiene preponderancia en una partiera ancelaria, en otro país, perdón, entonces es muy difícil que podamos sacar esa marca país, ese made in. Entonces, si yo voy a Nicaragua, lo normal es que el nicaragüense esté acostumbrado a una ropa interior de Panamá. Meter una marca peruana en este contexto es un poco más complicado. Se puede hacer, sí, pero para una empresa que tenga la capacidad y los recursos suficientes para ingresar con una estrategia de marketing reforzado y todo lo demás. Pero si no es así, prefiero entrar a otro país como, por ejemplo, Panamá tiene un volumen de compra más interesante y el país que más exporta a Panamá es Estados Unidos, solo con 17.6%. ¿Qué quiere decir? Que está Estados Unidos con 17%, posiblemente esté Colombia con 16%, esté otro país con 15% y así. O sea, me da oportunidad de que si no hay mucha concentración del principal competidor, otras marcas puedan ingresar de otros países. O sea, no hay un posicionamiento fuerte sobre la marca en ese país. Entonces, yo tengo que evaluar esos criterios para elegir directamente cuáles son los países más potenciales para ingresar. No es la única manera de determinarlo por la cifra macro. TradeMap es global. TradeMap analiza el mundo. TradeMap analiza la compra del mundo. Pero si yo quiero saber a quiénes los peruanos vendemos esta partida ancelaria, entonces yo puedo entrar a Aduanet y en Aduanet sencillamente entro a un módulo que tenemos en Aduanet. Acá está incluso la ruta. Y en ese módulo yo voy a colocar la partida ancelaria. Ahí sí lo coloco a 10 dígitos y coloco los países de destino. Y determino a qué países nosotros exportamos. Ciertamente es un dato adecuado. O sea, si tú quieres vender un producto a un país, verifica a quiénes ya le vendemos ese producto. Entonces, si yo veo de que ese producto lo vendemos a estos países y vemos los volúmenes de venta, entonces yo digo, ok, si estos son los volúmenes de venta que tengo, entonces esos países ya conocen mi producto. Entonces, son como que ya hemos hecho una prospección, ya los compran. Entonces, para mí es más fácil vender un producto a un país donde ya lo consume a entrar a un país donde nosotros no hemos nunca ingresado la partida ancelaria. Y como les digo, dentro de esta plataforma hay que todavía hacer varios cortes, hay que hacer varios mecanismos para describir dentro de la partida qué cosa hay. Bien, y seguimos bajando los países, en función a lo que exportamos. Por ejemplo, acá hemos agregado Estados Unidos, hemos agregado Chile, porque hemos visto que son países que tienen un volumen importante de exportación no del mundo, sino desde Perú. Entonces, si nosotros exportamos mucho a Estados Unidos y mucho a Chile y lo comparo contra Costa Rica y Venezuela, yo digo, ok, me quedo con Estados Unidos, Chile, elimino Costa Rica y Venezuela porque tienen componentes menos atractivos que estos dos países que he metido y ahora tendría tres países, tendría estos escenarios hasta ahora, Argentina, Estados Unidos y Chile. Luego hay otra fuente de información para seleccionar mercados que son estos chismes que a veces nos dan. Oye, que yo me fui a Canadá y mi prima me dijo, a veces las empresas se montan así, que mi hermana me dijo, que mi prima me dijo que se vendió bien, que llevé una prendita y les gustó, que llevé un chullo y todo el mundo le encantó y a la mañana siguiente mandé mil chullos, de los cuales mi prima vendió dos más y se les quedaron 998 porque ya no había más que quería comprar el chullo. Entonces, hay que tener cuidado, los negocios tampoco se hacen así por emoción, o sea, oye, a alguien le gusta algo pero la capacidad de venta va a ser la cantidad de personas que conozcan, si ya no tienen más personas posiblemente ya no vendan más. Por eso es que es importante que a pesar que hay esos chismes que te dan donde te dicen, oye, acá en este país se compra mucho o se compra poco, yo mejor para asegurarme entro pues al sistema y verifico si realmente el volumen de compra es como dicen, entonces entro acá al sistema y chequeo esto también es CISEX, es TradeMap, es Advanet y verifico cuánto es lo que se compra en ese país entonces veo si es que hay un volumen creciente y un volumen decreciente veo de qué países compran los productos y sobre eso defino, ok, es verdad, Canadá es un país potencial si le compra productos a Perú y quiero ingresarlo dentro de mi bloque de países que quiero evaluar. Entonces meto Argentina, Estados Unidos, Chile y Canadá. Entonces teniendo esas cuatro características ya evalué solamente una variable y la variable que he evaluado es el volumen, es la demanda y es un análisis macro ni siquiera es un análisis detallado porque hablar de Estados Unidos es hablar de 51 países o sea, esto es un bloque de bloques o sea, acá hay la tercera parte de la economía del mundo está metido acá entonces yo tengo que esto desgranarlo y buscar ciudades, estados para entender ahí cuál es el digamos el lugar objetivo recuerden que nosotros somos empresarios pymes no tenemos capacidad de poder cubrir un país entero ni una ciudad entonces tenemos que elegir de macro bajar, bajar, bajar hasta ir a un aspecto importante y probablemente tu segmentación acabe con un cliente basta que le vendas a un cliente y todo arranca toda tu estrategia va a arrancar ahí entonces tenemos vamos al segundo punto hay que ver la competencia y ver la competencia es importante porque lo ideal es también determinar quiénes le venden o sea, si yo tengo estos países y veo que estos países le venden por ejemplo países de la región o sea, si yo veo que por ejemplo a Canadá le vende Bolivia le vende Chile le vende Colombia le vende Ecuador entonces si le venden países de la región yo digo ok pero entonces si hay otros países de los cuales yo no tengo nada que envidiar o tengo competencias similares yo puedo entrar pero si a Canadá le venden por ejemplo países como Estados Unidos le vende Alemania le vende Reino Unido y le vende Japón entonces yo digo ok entonces si hay países que tienen más competencia en ese mercado que yo entonces posiblemente los requisitos de ese país sean mucho más sofisticados a los míos entonces tengo que evaluar quiénes son los países que le proveen los productos y ver si yo tengo competencias para poder entrar también o no ok entramos al Trade Map evaluamos eso desde ahí por ejemplo en Estados Unidos yo digo pongo la partida en celular de Estados Unidos y su socio pongo socio acá a Perú y luego pongo socio acá a Colombia entonces veo y evalúo qué es lo que le vende cada uno de los socios para verificar si realmente tenemos un producto o tenemos potencial de entrar a ese mercado o no ok hasta ahora se quedan esos cuatro mercados con esa selección bajo la parte de transporte y en la parte de transporte hay que evaluar nuestros aspectos en transporte hemos dicho hay que evaluar rutas medio frecuencia tiempo de tránsito transportado y valor de los fletes y aquí hay una situación bien errática que tienen que tomar en cuenta en todo lo que es transporte las tarifas varían mucho y tengan cuidado a veces reciben una tarifa llamada una tarifa promocional y a veces lo meten como una parte de una cotización como si fuera una tarifa fija cierran la venta y al momento en el que cierran prácticamente la tarifa le dicen es 150% más caro y todo tu negocio se va abajo entonces cuando siempre vean el tema de transporte internacional hay un concepto importantísimo que tienen que marcar que es la vigencia de la cotización y la vigencia de la cotización no crean que es 15 días 7 días o sea puede que la cotización sea 7 días pero es 7 días desde que empieza es decir si estamos en día 1 7 y te la dan el día 6 solo tiene vigencia un día ¿por qué? porque esa nave ya tiene ya fecha de salida no es que la cotización te la dan 15 días 30 días y desde la fecha que te dan tu cuenta sino tienes que ver siempre la fecha de salida de nave y fecha de llegada de nave entonces tengan mucho cuidado con la cotización cuando ustedes busquen las tarifas porque a veces puedes que encuentres un flete demasiado alto que diga uy esto es imposible y no voy o puede que encuentres un flete demasiado bajo que te emociones y tampoco sea el real por eso siempre se piden tres cotizaciones por eso siempre tienes que más o menos evaluar cuál es el coste promedio de transporte internacional hay que evaluar las frecuencias de los viajes cuando son perecibles el tiempo de tránsito por ejemplo a veces las tarifas más baratas corresponden a fletes no directos y un flete no directo es un flete que tiene una frecuencia de llegada mucho más lenta yo me puedo ir a China en 35 días pero si es que me voy con un flete que no es directo probablemente puede demorar 45 o más días claro va a ser más barato pero ponte a pensar en cuál va a ser la consecuencia de tener un flete muy barato en el sentido en el tiempo que va a llevar la operación entonces todos estos aspectos tienen que considerarlo no solamente tiene que ver el transporte en temas de precios sino tiene que ver la ruta la frecuencia el tiempo cuántos transportores hay y cuáles son los valores de los fletes ok entonces uno tiene que evaluar para cada uno de estos países cómo será el caso del transporte para ver en cuál tendré mayor o menor beneficio para eso tengo que ir y buscar a los agentes de carga y a los operadores logísticos para que me den esa información de costos y vías entonces ahí viene el concepto no es como que yo les pregunte ¿dónde es más barato exportar? ¿a Estados Unidos o a Argentina? ¿qué creen? ¿a dónde es más barato exportar? ¿a Argentina o a Estados Unidos? alguno me dirá es más barato exportar a Argentina porque es más cerca ¿no? pero puede que no puede que hay que darle una vuelta puede que no haya mucha ruta y creo que en Estados Unidos tenemos más ruta entonces hay que evaluar bien en función del producto en función a la fecha en qué en qué lugar es mucho más barato pero tengan cuidado no está en función solamente de la cercanía recuerden que los chinos tienen tarifas más baratas para llevar mercadería a Estados Unidos que incluso los peruanos a pesar que están al otro lado del mundo por el volumen de embarques y las frecuencias que tienen con Estados Unidos entonces hay que colocar acá las evaluaciones de los fletes en función a los costos y a esos elementos que hemos visto en cada uno de esos países el tercer elemento es el tratamiento preferencial y eso tiene que ver con todo lo que son los TLCs como les dije antes esto era muy crítico hoy día sin quitarle el peso y la importancia hay que evaluarlo de una manera mucho más rápida a ver la tarifa base de la parte arancelaria que tienes la tarifa general para cualquier país y la tarifa preferencial que tenemos nosotros si hay una diferencia muy fuerte entonces eso sí es importante eso sí te da una competencia pero si estamos hablando entre un 5% y 0% de tener arancel yo creo que hay aspectos más competitivos que te van a ocasionar ventaja o desventaja luego acá para poder hacer esto y detectar cuáles son los tratados directos comer y todo lo demás hay un módulo que se llama MacMap les dejo la página ustedes entran acá a este módulo macmap.org ponen la parte arancelaria y sencillamente te va a dar el arancel para cualquier producto para cualquier país ¿ok? y esa herramienta del MacMap y el TradeMap son herramientas que trabajan con el mismo usuario y el mismo password son herramientas del International Trade Center y son herramientas que hoy son gratuitas ¿ok? así que tienen información como para poder hacer un primer bosquejo un primer análisis a través del Market Access Map y lo que es el Trade Map ¿ya está? bien entonces ponemos ahí ponemos acá nuestros aranceles esto es un poquito más antiguo hay que actualizarlo pero antes digamos teníamos ese componente entonces ahí veíamos si realmente me daba o no me daba beneficios falta otra variable más ¿recuerdan? teníamos la demanda teníamos los competidores teníamos el transporte los aranceles y falta una variable que tiene que ver con la información detallada y o cualitativa que esto es importantísimo esto significa que puedes determinar las condiciones del mercado al cual estás apuntando si no haces esto todo lo anterior te da una información referencial del mercado pero esto sí es detallado o sea casi te puedes dar cuenta de aspectos como por ejemplo las costumbres la religión forma de negocios pero no solamente eso hay que llevar a los competidores hay que llegar a determinar los canales de comercialización los precios el consumo tendencia o sea hay que llegar a ese extremo de ver cómo es que el producto que tengo se comporta en esa ciudad si me voy a atacar un mercado como Guayaquil entonces tengo que evaluar cuántas empresas en Guayaquil venden el producto que tengo cuántas empresas intermedia cuáles son los precios que un consumidor paga cuál es el valor que sale mi producto cuál es el valor al que llega mi producto cuáles son los aranceles de liquidación cuáles son los costos de llegar a ese mercado cuáles son las características que un comprador de Guayaquil valora cuando va a pedir el producto que yo tengo cuáles son las tendencias de los últimos tres años con respecto a esa industria donde yo participo si es que yo voy a llevar un producto Ecuador no sé pues llamémosle qué podemos llevar de polos peruanos a Ecuador entonces yo quiero llevar polos peruanos a Ecuador entonces yo obviamente tengo que evaluar si es que el volumen de polos crece o decrece tengo que evaluar el clima Guayaquil es una zona costera no tengo que evaluar si es que los polos son muy delgaditos son polos con diseño hay que evaluar los gustos de los compradores hay que evaluar si es un mercado de moda o es un mercado de polos básicos entonces todos los aspectos tengo que evaluar porque si no yo como diseño yo como hago mi producción no lo puedo hacer a ciegas y tampoco lo puedo hacer porque vi un estudio de mercado que hablaba de que al ecuatoriano le gusta tal porque es un estudio de mercado muy genérico y quizá lo ha hecho una empresa grande y para otro tipo de target group como yo soy un pyme yo tengo mi propio target entonces yo tengo que preguntarle a ellos que es lo que quieren del producto entonces para poder encontrar estos estudios de mercado yo lo que hago es busco acá si me puedo meter a todas las herramientas ASIS, ISEX, ProChile, ProExport, Banque Mex y otras cámaras de comercio y universidades acá hay estudios de mercado hay un montón hay un montón ustedes ponen nada más la partida ancillaria estudios de mercado y te salen la partida ancillaria pones estudios de mercado y te sale información puedes entrar a ProChile en ProChile es como el PromPerú peruano y hay una sección que dice estudios de mercado entras y ahí vas a descargar estudios de mercado igual en ISEX ISEX en España también es el PromPerú peruano en España y también entro a ISEX y saco y descargo estudios de mercado y ahí tienes todos los componentes que hablan y dice el precio la plaza el producto la promoción pero todo lo que vas a sacar de esos estudios de mercado tómenlo como fuentes referenciales no como fuentes definitivas ok y recuerden que los estudios de mercado se hacen de forma general no de forma específica no son hechos para ustedes son hechos para una industria o son hechos de forma general para un comprador promedio para un vendedor promedio y son hechos para sus propios proveedores o vendedores de sus países entonces en función a un típico vendedor chileno en función a un típico vendedor español que no es un típico vendedor peruano saquemos lo que nos sirve y toda esa información nos sirve a nosotros para hacer hipótesis de lo que el mercado puede tener como comportamiento y esas hipótesis las tengo que validar y para eso tengo que o viajar o tengo que llamar y preguntar finalmente descarto Argentina porque evaluando ya características de las variables ya de conocimiento de mercado aranceles y todo lo demás veo de que es menos potencial y ya me quedo solamente con estos tres países que Estados Unidos Chile y Canadá y en función de esos tres países entonces yo tengo que directamente consultar ya más detallado cuando entramos a esta parte donde ya me quedo con tres países podemos hacer un estudio súper detallado yo tengo una matriz donde nosotros tenemos que buscar 77 variables en cada uno de los países de forma comparativa para finalmente quedarme con un mercado definido o sea hasta llegar a este punto donde ustedes ven básicamente es información general es información macro es información muy amplia pero si tú quieres definir a cuál de los tres mercados vas a entrar para empezar los tres ya son potenciales puedes entrar acá tienes un país objetivo un alterno y un contingente pero para definir a cuál de los tres países vas a entrar necesitas bajar de lleno a cada característica de cada país y en función a esa evaluación específica que hagas recién marcas el país en destino la ciudad en destino y el target group en destino donde quieres abocarte entonces acabar la selección de mercados implica de todas maneras ingresar de lleno al mercado viajar prospectar para que tú puedas tener una información detallada y describir cuál es la característica más importante en cada país entonces ahí tienes que entrar ya información directamente de los datos de segmentación los comportamientos del consumidor cómo son los comportamientos de canales de comercialización y en función de eso recién dices pues ya en función de este ejercicio que hago determino ya a cuál país me voy a ir me voy a ir primero a Estados Unidos me voy a ir segundo a Canadá y tercero a Chile si me voy a Estados Unidos como primer país ahí tengo que abrir el mercado americano por ciudad y entrar a hacer otra matriz en cada ciudad y seleccionar la ciudad objetivo y ese es el ejercicio que ustedes tendrían que hacer para poder encontrar un mercado objetivo es un ejercicio que demora es un ejercicio que te va a costar un poco de tiempo sin embargo lo que nos va a dar como ventaja a este ejercicio es no fallar en el mercado en el cual vamos a dirigirnos yo siempre digo al empresario a veces yo le hablo de esto a un empresario y le digo mira este es el proceso para seleccionar un mercado y me dice Enrique es mucho trabajo me dice es mucho trabajo es complicado son muchas variables y yo le digo yo prefiero que gastes tiempo a que gastes dinero yo prefiero que te gastes un poquito de tu tiempo que te demore dos, tres meses más el elegir el mercado objetivo pero si lo eliges mal ahorita solo por desesperación y eliges un mercado no apropiado lo más probable es que entres a un mercado y en tres, cuatro meses te estés retirando indicando que no era el mejor mercado y hayas invertido en envío de muestras en viaje hayas invertido en prospectar un mercado que al final te has dado cuenta que no era el adecuado entonces lo mejor es apuntar y darle al blanco haciendo un ejercicio en el cual nosotros tenemos que trabajar de esta manera mucho más estructurada si lo hacemos bien yo creo que podemos eliminar parte del tiempo que nos va a llevar luego a entrar al mercado y descubrir que no es el adecuado buenos días disculpe que quiere decir que si o si tendría que haber un por decirlo así un viaje para tomar una pequeña encuesta sobre la ciudad que voy a exportar mi producto yo recomendaría que lo haga yo recomendaría que lo haga porque no hay mejor prospección de mercado que hagan ustedes que la que tú mismo valides pero para tu viaje como te digo los requisitos que tienes que tener es que hayas hecho esto o sea si ustedes van a viajar a un país que es lo que tienen que tener listo tienes que tener un plan de negocio o sea tienes que tener estructurado todos los elementos de un proyecto empresarial tienes que tener para que viajes tu ficha de producto tienes que tener tu prototipo de producto o tu producto terminado tienes que tener tus muestras tu prototipo tus muestras y tienes que tener tu company profile o la información de tu empresa detallada en la prospección no solamente es una encuesta o sea no solamente es ir a los a los que están ahí pasando y decir ay te gusta mi producto no si no es directamente entrevistarte con compradores potenciales o sea es si lo ves bien la prospección se convierte en una especie de preventa ya estás prevendiendo o sea ya si tienes algo en el momento en el que vas a ese mercado tienes dos posibilidades mira yo voy a un mercado lo que yo hago normalmente cuando hago investigación de mercado es llamo a un comprador y le digo al comprador ¿quieres mi producto? le digo ahí está todo mi producto son compradores potenciales y le digo ¿quieres mi producto? y me dice si lo quiero si me dice que lo quiere ahora le digo toma mi cotización y conviértelo en una orden de compra el comprador me dice si lo quiero pero me dice te lo voy a comprar mañana o de acá en seis meses porque ahorita tengo yo stock entonces yo le digo ok si me lo vas a comprar en seis meses le doy una carta de intención de compra y la carta de intención de compra es como una orden de compra futura y la tercera alternativa que él me diga qué cosa es que me diga que no lo quiere si el comprador me dice que no lo quiere ¿qué es lo que deberías hacer en ese momento? deberías preguntarle ¿por qué no lo quiere? y ese ¿por qué no lo quiere? se convierte en tu herramienta de investigación de mercado porque el ¿por qué no lo quiere? ¿qué puede definirte? porque el precio es muy alto porque las características del producto no son las adecuadas porque el canal de comercialización al que tú estás llegando no es el que él busca quizá él quiere que el producto lo entregues en su almacén y tú le estás proponiendo una venta FOP una venta SIF o él quizá quiere comprar un distribuidor que tú debes tener en ese país y tú no lo tienes entonces el canal no es el adecuado o sencillamente porque no conoce tu marca o todavía no has hecho la promoción adecuada o tu marca es mala o tu presentación es mala pero te lo va a decir pero finalmente con eso tú vas a descremar y vas a decir ok el producto que tengo es bueno o es un producto que hay que mejorar entonces esas son las tres condiciones que pueden salir fruto de poder ir y prospectar al mercado pero tienes que ir con las cosas claras o sea yo voy a vender eso sí lo tienen que tener claro vas a vender el producto si te dicen que sí orden de compra o una carta de intención de compra si te dicen que no ¿por qué no? ¿por qué no quieres comprar el producto? y ahí te dan las explicaciones no porque el producto peruano es de mala calidad o porque tiene una mala experiencia o porque ya estoy estoqueado o porque es muy costoso o porque aquí en el mercado hay 20 competidores que son mejores que tu producto y te digo cuáles son entonces tú vas a esos y te das cuenta que sí definitivamente en ese mercado no hay posibilidad de competir pero caes al llano en lo que tú inicialmente tenías una hipótesis nada más y decías yo creo que en ese mercado voy pero cuando estás en ese mercado te das cuenta efectivamente de las características del mercado entonces para ir a un mercado y ya terminar de prospectar tienes que ir con tu plan un plan de negocio donde están los lineamientos del plan tus objetivos tu capacidad de producción tus estrategias tu plan de marketing tu presupuesto tengas todo mapeado vas con tu ficha de empresa para presentarle al comprador quién eres vas con tu ficha de producto para que en una sola mirada él tenga el producto con la ficha tienes las características básicas de tamaño, variedad, modelo marca, etiqueta componentes, etc. y ya lo escaneé y dije ok, si me gusta o no me gusta rápidamente y en función a eso lo único que tienes que esperar a que él te diga si es que le gusta o no le gusta y para sacar la información de con quién tienes que entrevistarte tienes que ese trabajo hacerlo con algunos meses de anticipación tienes que buscar hablar con importadores distribuidores consumidores tiendas de especialidad mayoristas tienes que hablar con especialistas en el tema tienes que buscar reuniones con agentes de carga y aduanas de ese país porque si de pronto tu posición es venderlo ahí lo ideal es que lo desaduanes y lo comercialices entonces mejor ubícate un agente de aduana y de carga de ese país también puedes hablar con empresas como tú o sea, si yo vendo textiles a lo mejor hago una joint venture o una alianza estratégica con una empresa que también vende en ese país entonces van a todo van a hacer una una prospección general del mercado y lo ideal es que en esa prospección todos los componentes de hipótesis que tenías de tu investigación habiendo ido a estas páginas web que tú has visto acá los vayas a validar en la página web en el estudio de mercado decía que así era el comportamiento del comprador y en la práctica tú validas si eso es verdad o es mentira entonces es lo que tienen que hacer Buenas tardes quería saber qué tanto nos pueden ayudar las embajadas de distintos países para identificar el comportamiento del consumidor o qué tan accesible es la información dentro de las embajadas Mira yo te digo que más que las embajadas nosotros tenemos oficinas comerciales en cada país del mundo y esas oficinas comerciales son las llamadas OSEX que ahora con el nuevo PENSE incluso van a potencializarlas mucho más tú entras OSEX Mincetur y básicamente ahí tienes la red de oficinas comerciales a nivel del mundo y muy buena intervención o sea lo primero que yo haría es si voy a no sé pues voy a Chile lo primero es paso a hablar o paso a saludar o paso a buscar al agregado comercial peruano en Chile si voy a ir a Bogotá paso a saludar al agregado comercial de Bogotá y le pido también apoyo porque voy a hacer una prospección entonces ahí tienes ya un peruano o sea un peruano que está trabajando directamente en prospección de mercado pero a quién más tienes a ver tienes a los OSEX que son las oficinas de comercio exterior de Perú en el mundo tienes a las cámaras binacionales también por ejemplo la cámara peruano colombiana o la cámara colombo peruana también son oficinas binacionales en las cuales uno puede empezar a buscar información luego dónde más buscaría información aparte las oficinas comerciales las cámaras por decirles acá nada más estas son la red de oficinas en Sudamérica ahí están las oficinas y ahí están todos los datos tienen el directorio de quiénes son sus teléfonos sus correos electrónicos esto ya está bien mapeado otra forma de encontrar compradores y a veces es así muy rápido es a través de las páginas amarillas las páginas amarillas son potentes acá por ejemplo ¿qué producto tienes tú? señor ¿qué producto es? por ejemplo ayer un empresario me dijo Enrique yo vendo muebles y mis compradores son empresas que venden muebles o sea lo que llaman furniture entonces nosotros entramos ¿y a qué mercado? a Nueva York me dijo entonces entramos acá a las páginas amarillas de Nueva York y le pusimos en las páginas este es el google peruano el google.com es el google americano si te quieres ir al google de cada país tienes que configurarlo en función a si es alemán etcétera y acá pongo páginas amarillas ok y acá pongo acá pero pero es Nueva York entonces pongo acá Nueva York ok y acá por ejemplo hay una hay varias páginas amarillas eso sí tengan cuidado pueden haber 30 páginas amarillas cuál es la oficial la que tenga mayor cantidad de datos porque hay algunas que tienen 2 o 3 datos pero ve por las oficiales y pones o sea si son tiendas como te decía Furniture por ejemplo entonces este era básicamente lo que él buscaba entonces acá ponemos Furniture y acá ponemos justamente esto es en y acá ponemos New York porque pueden haber incluso cortes ahí y ahí te salen todas y ahí tienes todas las tiendas que compran muebles que compran ese tipo de muebles que este señor tenía y directamente ahí en cada una de ellas ahí están sus teléfonos incluso algunas páginas tienes la opción de autodiscado es decir tú discas ahí por la página y te devuelven la llamada directamente igual que en Perú tenemos la TPI ahí están todos los datos de la empresa ahí está la página web tiene los teléfonos y ahí está o sea ahí tienes tu primer directorio acá son como 400 empresas a las que él podría llamar de todas estas empresas no sé pues el 10% o 40 empresas que le den citas para las fechas que él va ya tiene 40 citas programadas en las 40 citas él tiene que ir con su muestra con su catálogo y a cada una y a decirle hola qué tal soy peruano tengo esto y cada una mirará y irá me gusta no me gusta si me interesa no me interesa entonces ese es un poco el tema que tendríamos que ir descubriendo y así como esto en general esto es para las tiendas minoristas los retails si tú quieres ver importadores hay formas a través de los manifiestos de carga de la sunat de entrar directamente a ver los importadores también hay otra opción que es a través del google shopping que también te da otra alternativa o sea si yo me voy acá al google.com le estoy dando le estoy dando formas de encontrar clientes eso es lo que estamos haciendo ahora me voy al google.com y voy acá a una opción a ver for nature para los que tienen muebles muebles de madera o algo de ello y acá hay una opción que a veces uno no ve en google porque en nuestro país todavía no está activo que es el shopping el shopping es una opción donde muchos compradores internacionales ya por esta vía hacen su promoción entonces yo pongo acá en shopping y todo lo que vas a ver acá son muebles pero dentro de cada uno de ellos que cosa hay hay un proveedor o sea hay una marca hay un proveedor y acá te dan los precios o sea ahí tienen los precios los modelos la marca es una forma de hacer investigación de mercado acá tengo todo entonces si yo quiero por ejemplo los muebles que tengo son similares a ver a estos muebles entonces si son similares estos muebles ok entro aquí y quien lo vende porque a él tengo que llamar entonces acá tengo yo las tiendas que venden estos muebles ahí están todas las tiendas que venden estos muebles entonces digo ok esta tienda vende este mueble entonces a esta tienda tengo que ir y contactar voy a la tienda tomo los datos ahí armo mi directorio y empiezo a llamarlos entonces hay varias formas de encontrar y hacer directorios de compradores otra manera de hacer directorio de compradores es también hay páginas especializadas como Panjiva como Compas páginas de paga donde uno paga y le dan un listado de compradores de importadores Alibaba también tiene un portal de compradores yo entro a Alibaba y pongo compradores de muebles y me sale pero un montón ahí tengo que yo empezar a descremar quienes van quienes no o sea es todo un trabajito pero la idea es que base de datos de compradores para mí es uno de los aspectos más fáciles que van a encontrar yo siempre le digo al exportor pero no le digo a veces se empieza mal si yo les doy a cada uno de ustedes una base de 10 de 20 de 30 compradores y se los doy en este momento compradores potenciales yo les aseguro que muchos de ustedes no van a poder colocar una orden de servicio porque el comprador siempre va a estar siempre está comprando y el problema no es el comprador el problema es el exportador en realidad si no tienes competencia de enfrentar un comprador definitivamente te puedo dar mil compradores y no vas a poder cerrar ventas entonces yo considero que el aspecto clave aquí es que tengan las competencias adecuadas para enfrentar esa demanda que en el mercado internacional hay y siempre digo el comprador siempre va a estar ahí el quien se va moviendo es el exportador el comprador siempre está comprando y siempre está en el mismo lugar bueno una pregunta la parte que dijo sobre consumo per cápita del producto hay casos por ejemplo una compresora neumática no lo utilizan las personas tanto sino las empresas quiere calcular consumo de compresoras neumáticas de donde saca la información consumo de por ejemplo compresoras neumáticas eso ya como eso no es un producto de consumo masivo como es un producto de consumo industrial lo que haces ahí incluso es más fácil todavía quienes son tus compradores de esas máquinas quienes tu o sea que sector es el que te compra esos productos o sea quienes son tus compradores son no sé pues son este tiendas de repuestos son este ferreterías o sea quienes son los compradores de ese tipo de productos lo que se tendría que hacer ahí es hacer el listado de los compradores y llamarlos a todos a todos ellos y preguntarle cuál es el consumo que tiene sobre ese producto y sobre eso armas el consumo per cápita es llamar a cada uno de ellos cuando es cuando es venta industrial la ventaja es que es una lista cerrada o sea yo por ejemplo voy a vender productos para ferretería en Bolivia entonces mi relación de empresas que trabajan en el ruro de ferretería de Bolivia es limitada es una relación cerrada entonces lo que tengo que hacer ya ni siquiera es un es un muestreo sino hago un censo ya cubro todos y empiezo uno por uno a llamar y entre esos tienes que hacer tus estadísticas de cuánto es lo que compran cuál es el uso cuáles son los requisitos de compra qué precios pagan cuáles son las condiciones de pago yo sé que eso es difícil o sea yo cuando hablo con los con los con los agentes comerciales que son los que hacen esa labor de llamar y hacer este tipo de indagación me dicen Enrique no es fácil me dicen no es fácil que un comprador te dé la información yo te digo si fuera fácil todos lo harían justamente por eso es que pocos hacen esto y lo hacen bien porque tienes que tener una mecánica de darle confianza generar interés y una de las formas de hacerlo es que tengas y te plantes un buen perfil si yo soy un comprador americano y alguien me llama al teléfono y me dice hola qué tal soy un peruano y quiero información yo le voy a colgar pero si alguien me llama y me dice soy un vendedor peruano y tengo algo que a ti te interesa primero lo escucharé a ver si es que realmente es cierto y si me dice que es un producto que yo estoy distribuyendo y que él el peruano lo tiene entonces yo escucharé y diré bueno sí si es algo que yo comercializo y ahí empieza un poco la interacción tengo primero que captar la atención del comprador y hay un proceso comercial que se llama AIDA todavía que es atención interés deseo y acción es un proceso comercial que se sigue para que en menos de 3 minutos o 4 minutos puedas obtener la información que tú buscas pero es eso si no lo pierdes o sea hay técnicas para hacerlo pero tienen que tener ustedes una preparación para poder hacer la investigación y como les digo la investigación es yo quiero investigar no es que ellos van a darme la información yo quiero buscar esa información y tengo que tener el speech adecuado tengo que tener las estrategias adecuadas para conseguir la información que directamente a mí me están voy a requerir si Enrique más que todo este estudio de mercado o todo el tema que estamos viendo se refiere a producto terminado a marca no es como vender a granel que es otro sistema me parece de venta si cuando cuando se trata de estudios cuando se trata de productos a granel quizá ahí no vas a ir tanto al consumidor final sino vas directamente a los compradores que son los mayoristas o los distribuidores y en ese campo como te digo si hay bases especializadas de mayoristas o distribuidores a diferencia de lo que acabo de mostrarles que es básicamente compradores finales cuando trabajas con base a todos de distribuidores o mayoristas yo creo que ahí los manifiestos de carga es una buena alternativa para sacar esos datos buenas tardes se ha hablado de todos los productos menos de los productos perecibles por ejemplo estoy invitado yo a la Florida a exponer todo lo que es derivado del algarrobo y la miel tengo que ir a una exposición y llevar muestras no es el problema sino mi pregunta cuánto es que puedo pasar por aduana frasquitos chiquitos así de muestra pienso llevar unos 15 a 20 frasquitos de muestra hay algún trámite para pasarlos de muestra puesto que los voy a llevar sin marca perdón sin etiqueta sin nada eso es lo que me han informado más yo no lo sé porque primera vez es que voy a exportar ese producto me he dejado entender ¿para dónde vas a ir? a la Florida Estados Unidos tengo el FDA tengo todo todo está en orden registro industrial comercial lo principal el FDA y bueno ahora como si lo envío por por fácil la muestra o lo llevo yo como equipaje pues lo que llevaría un total de un equipaje puesto en ese producto 15 a 20 no, perdón entre 15 10 a 15 kilos ¿puedo pasarlo eso por aduana como muestra? esa es mi pregunta si el producto tiene registro sanitario ¿no? si tiene registro sanitario tiene un sticker indicando sample without commercial value si tiene su FDA como dices si tienes tu constancia o tu credencial que eres expositor de una feria si lo tengo si tienes esos elementos y la cantidad de productos no representa un valor comercial para la aduana yo no veo inconveniente en que lo lleves en tu equipaje y si lo llevas por por exporta fácil por ser post igual es presentar nada más tu declaración del producto los documentos sustentatorios y lo mandas por la otra ruta también pero lo puedes llevar con tu equipaje y al momento en que vas a hacer tú el paso a inmigraciones lo que te van a pedir es mostrar por qué estás llevando esos productos y creo que tu certificación o tu acreditación como expositor a una feria te puede acreditar a que los lleves lo peor que puede pasar es que pagues impuestos pero por la cantidad pequeña que es no creo que tengas ningún inconveniente ok gracias ahora por ejemplo en el tema de la de la miel de abeja y más que el algarrobo de la miel de abeja estuvimos haciendo un estudio justamente en Barranca para exportar miel de abeja y seleccionando los mercados un mercado potencial para la exportación de miel de abeja era Ecuador y Ecuador por una variable el producto la miel de abeja en Ecuador ya yendo a buscar estudios de mercado nos dimos cuenta que en el mercado ecuatoriano la miel de abeja lo consumen con unos fines medicinales entonces en el mercado peruano tenemos tantos productos naturales que creo que hay muchos que sirven con ese fin medicinal pero en el mercado ecuatoriano puntualmente la miel de abeja no lo consumen como nosotros con el pancito como un dulce sino es un producto netamente medicinal una forma o un truco que les doy a ustedes para encontrar información detallada de cada mercado es yo me fui directamente a las bases de datos de las universidades ecuatorianas y descargué de esas universidades los estudios de mercado que hacen ecuatorianos para comercializar el producto en su país ¿me entienden? entonces cuando tú descargas estudios de mercado de ese país donde un ecuatoriano hace ese trabajo hacer sus encuestas busca a los compradores determina el tamaño de mercado y todo lo demás es específico para lo que tú necesitas y lo que le falta es el componente que nosotros tenemos que es la oferta entonces nos sacamos unos 5 o 6 estudios de mercado de ecuador que nos dieron luces importantes sobre las marcas sobre los precios sobre los competidores ecuatorianos determinamos una demanda aparente en el mercado ecuatoriano y determinamos que había muy buen potencial para ingresar la miel de abeja de Barranca y de Huacho al mercado ecuatoriano o sea hay un proyecto muy bueno pero una de las limitantes que había en este proyecto es que los productores de mieles de esas regiones no tenían el volumen suficiente como para abastecer el tamaño que ese mercado buscaba entonces había nada más que acondicionar la oferta la demanda que ya existe para poder tener un proyecto exportador pero ahí teníamos digamos un buen elemento de selección de mercado y eso lo hicimos después de haber evaluado varios países porque dijimos donde vendemos la miel de abeja y uno de los mercados para vender miel de abeja era Estados Unidos pero cuando entramos al mercado americano por temas de los que hemos visto acá por distancia precios canales etcétera la miel de abeja no tenía digamos un rendimiento tan importante como lo podíamos obtener en un mercado ecuatoriano que es más cerca regionalmente ok entonces ahí como les digo es cuestión de meternos de lleno a la economía de cada país y entrar directamente y no era Ecuador completamente era una parte de Ecuador específico una ciudad específica de Ecuador donde hicimos el estudio donde yo creo que si retomamos ese estudio podríamos validarlo viajando a ese país y terminar de armar el proyecto y finalizarlo yo lo dejé en la fase de elaboración del estudio las barreras las barreras arancelarias para arancelarias afectan a todos los exportadores del mismo nivel o sea que yo te digo que por más que le pongan 100% de aranceles al producto chino igualito va a entrar esa economía igualito va a entrar o sea no pueden tapar una economía por medidas arancelarias para arancelarias o sea si tienes competencia ese mercado por más barreras que tenga igual se puede penetrar bien solamente para acabar nada más en este tema hemos dicho que hay dos aspectos importantes en la parte de la internacionalización empresarial uno de ellos tiene que ver con la elección del modo de entrada y el otro es la selección de mercados acá dicen eso dicen que elegir cómo entras a un mercado y elegir el mercado al que vas a entrar son los aspectos más importantes en la internacionalización falla en estos aspectos y tu proyecto tendrá mucha dificultad cómo entras al mercado aquí vimos que estos son la otra parte cuando ya estés en ese mercado haciendo prospección es lo que tienes que averiguar lo que tienen que hacer ustedes es determinar cuáles son los canales de comercialización y cuál es la ruta que tú vas a seguir obviamente si tienes mucha experiencia y dinero y tiempo te vas directamente en la venta directa en un canal propio pero si no tienes los recursos y la experiencia yo me puedo ir por una venta subcontratada que implica buscar un importador un distribuidor de una trading company y así voy avanzando de aquí de esta parte subcontratada voy buscándome un consorcio un piggyback una joint venture y finalmente ya voy a tratar de llegar a una red propia pero este es el camino que deberíamos seguir primero entrar de una manera indirecta luego tratar de buscar un socio comercial por ejemplo en el tema de la miel de abeja era inviable exportar la miel de abeja con el envase de vidrio porque los envases de vidrio y de miel de abeja usualmente son importados en Estados Unidos igual es importar el envase de vidrio preparar la miel de abeja y exportarle con el envase de vidrio nuevamente no tiene mucho sentido lo ideal en el tema ecuatoriano era exportar la miel de abeja pero en barriles exportar la miel de abeja directamente en envases grandes para que allá se haga el tema del etiquetado y el envasado eso le reducía muchos costos a la exportación y eso lo haces con un socio estratégico o sea alguien que vende miel de abeja allá en Ecuador que tenga la máquina la fábrica yo le digo ok yo te voy a dar otro tipo o una oferta de miel de abeja acá como materia prima semi elaborada y tú lo terminas de preparar y eliminamos los costos de trasladar vidrio cuando lo que queremos es trasladar el producto final entonces tienes la ruta subcontratada la venta compartida y luego la venta directa en la venta directa ya acá trabajamos con lo que es el tema de filial comercial venta por internet representante salariado pero esto ya hacen digamos empresas que tienen experiencia por ejemplo Topi Top tiene venta directa a través de su canal de comercialización en Venezuela y ahora lo amigra a Ecuador por el tema de la crisis Añaños tiene su propia planta productiva de gaseosas a nivel de los países donde participan en venta compartida hay muchas empresas peruanas que a través de las embaladoras y a través de otros proyectos exportan sus productos directamente a otras economías a través de socios estratégicos y lo normal que tenemos en el Perú es que nuestras ventas se hacen a través de un importado distribuidor y aquí es donde se concentra mucho de la exportación peruana y esto es lo que debemos ir cambiando de dejar de vender al importado distribuidor y pasar de vender al consumidor final a través de esas etapas de entrada al mercado internacional otras maneras de cooperación donde directamente acá tenemos varios modelos para poder entrar las antenas colectivas franquicias los PGVAC las joint venture hay un concepto de antena comercial que es tener un aliado en ese país que me pase los datos yo tengo algunas antenas comerciales en otros países donde yo les digo lo que pasa en el mercado peruano y ellos me cuentan lo que pasa en su mercado entonces nos alimentamos tenemos una red de información de forma conjunta que nos interesa a ambos tener de tal manera que yo sin estar en ese país estoy enterado de lo que pasa de la tecnología que hay existente de los nuevos cambios de los nuevos competidores y voy evaluando ese mercado de una manera muy cercana a través de los socios comerciales ok y este es el camino que normalmente seguimos de la exportación en la parte comercial podemos crecer en la parte de contratos licencias franquicias los consorcios empresariales luego colocar las sucursales para finalmente ya manejar un proyecto autónomo que es inversión directa filial libre que implica ya colocar una planta en el exterior y directamente manejar desde allá las operaciones que es donde nosotros como empresarios exportadores tenemos que tener la meta al final digamos de nuestro proyecto empresarial hubo un tiempo atrás donde las empresas peruanas exportadoras se medían por lo grande que eran en el Perú decían ¿qué empresa exportadora es grande? aquel que tiene 200 empleados y tiene 800 metros cuadrados de planta esa es una empresa exportadora grande hoy día no hoy día las empresas exportadoras se miden en función a la gente que tienen fuera del país trabajando al capital que tienen fuera del país y a las plantas productivas que están fuera del país produciendo directamente y el ejercicio es claro si quieres hacer negocios lo haces de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera tienes que traer el negocio de afuera hacia adentro y los empresarios con los que yo he trabajado y han logrado éxito han logrado colocar sus establecimientos comerciales en el exterior y desde ahí dirigen sus negocios muchos ya no viven en el Perú ¿por qué? porque es necesario estar en el mercado donde están tus compradores no en el mercado de producción es un error afincarte en tu mercado productivo porque desde aquí no vas a tener lectura de lo que pasa al otro lado del mundo tienes que estar en el mercado donde tu producto se vende entonces tienen que empezar a tener ese tipo de visionamiento a fin de que cuando ya tengan su empresa en crecimiento inmediatamente el siguiente paso es instalarme en el mercado internacional y el plan nacional de exportaciones que se ha creado ahora le va a meter mucha fuerza al componente de posicionamiento de la empresa local en el mercado internacional porque es la forma de jalar todo el negocio productivo ¿ok? entonces básicamente eso era lo que les decía acá les dejo las fuentes de estudios de mercado aquí hay muchos estudios de mercado hay como cuatro mil estudios de mercado vengan a ver acá entre CISEC ProChile Bancomex ProSport universidades cámaras de comercio y no se olviden que acá en universidades ustedes pueden sacar estudios de mercado de los universitarios es como que si alguien quiere hacer un estudio de mercado en el Perú de calzados y les aseguro que hay un montón de alumnos que han escrito sobre estudios de mercado de calzados en el Perú entonces si alguien viene de afuera es más fácil sacar esa información que hacerme todo un trabajo de investigación de mercado acá en el mercado peruano y pagar dinero acá muchas gracias